E-O-A-L-A Este año dice el calendario que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario, déjalo a un lado y no mires atrás Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Siente el ritmo en tu corazón